Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca. Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca. Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca. Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca. Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca. Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca. Cuando te demas 10 centímetros de mí, el corazón se me sale por la boca.